Bien, las propiedades y métodos estáticos básicamente lo que permiten es poder acceder a ellos sin tener que instanciar una clase. ¿Y en qué caso los uso yo? Por ejemplo, para declarar este código de utilitario. Por ejemplo, quiero trabajar con todo lo relacionado al precio y quiero poder tener fórmulas que me permitan calcular el IVA, el descuento, etc. Pero no quiero estar creando instancias, sino quiero hacer que se llame de una manera más práctica, más rápida. Vamos a ver un ejemplo. Para declarar un método estático, declaramos el tipo, si es público o privado, y decimos static function y le diremos getDiscount. Este getDiscount va a recibir el precio y va a retornar un float. ¿Ok? Le vamos a decir lo siguiente. ReturnDisc, perdón, returnPrice por, que sea del 20%. Bien, y con esto ya voy a tener el descuento. Ahora, ¿cómo lo llamo? Simple, vamos a hacer un barDump, vamos a hacer un echo. Y llamo a la clase, dos puntos, y directamente al método. Y con esto ya, yo no tengo que crear la instancia, se dan cuenta que es más rápida la lectura. De ahí está, el descuento vendría a ser 40. Otra, quiero crear una clase, que quiero crear un método para calcular el impuesto, y en este caso sería 0.18. Y simplemente llamo. Y ya está, tengo el impuesto equivale a 36. Y vieron cómo creo una clase utilitaria. No hace falta tener que instanciarlo, quiero llamarlo directamente. Y esto me da que el resultado, una lectura más fácil de los métodos. Ok, también podemos tener propiedades estáticas, pero vamos a ver otro caso. Vamos a declarar constantes. Y miren, nosotros pusimos el descuento del 20% directamente en el método y el IVA también. Pues ya no lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a ponerlo aquí, declarando una constante. Y aquí le diré el IVA 0.18. Y en este caso, para llamar a la constante, le diré self, dos puntos, y el nombre de la propiedad, discount. Y abajo será, self, dos puntos, y el nombre de la propiedad. ¿Cuál es la ventaja de esta constante? Que una vez definido, ya no puede ser alterado. Por ejemplo, si yo hago esto, y cambio el valor, no se va a poder. Por si ya me salió un error ya. Me dice, no se puede, error de sintaxis. ¿Por qué? Porque es una constante. Una constante una vez definida no puede ser alterada por nada del mundo. Y quiere decir que para todo el periodo de ejecución de mi proyecto, estos valores ya van a estar inicializados. Vamos a ver la impresión de esto y veamos si funciona. Para el get IVA. Carajo. Ahora sí. Ahí está. Calculo 36. Bien, como resumen, el usar los métodos estáticos pertenecen a una clase, pero no hace falta instanciarlo. Y de esta manera puedo agrupar la lógica. Puedo crear métodos estáticos solamente para la lógica que pertenezca a PriceHelper o a la clase PriceHelper. Así puedo crear otras clases y agregar más lógica que solamente pertenezcan a ellos y no haga falta instanciarlo. Es decir, que yo personalmente lo uso como utilitario bastante los métodos estáticos.